Hola, hola a todos, despertad, despertad, vamos a decir verdades, vamos a denunciar, por favor, no a la simonía, Hechos 8, del 9 a 24, si tú quieres leer la compra y venta de cosas espirituales, donde te venden hasta el agua bendita con las lágrimas de la Santísima Virgen, a ver, ¿de dónde agarraron esa agua? ¿de dónde sacaron las lágrimas de la Santísima Virgen? Hello, hello, bueno, es solamente una advertencia, quien la quiera tomar, quien tenga oídos, que la escuche, no se puede andar jugando con esas cosas, tamales exorcizados y mil cosas más, sé que se necesita el dinero, la diosa se inspire dinero, sé que muchos batallan, pero no podemos engañar al pueblo de Dios, tampoco comprar los artículos religiosos a altos precios, sí, solamente para pagar lo que se necesita, porque sí es mucho dinero, pero todo viene desde la parte de arriba, donde exigen el dinero para los sacerdotes, si ellos pues tratan de vender, pero tampoco puedes ocupar el agua exorcizada, o los sacramentos, o lo que tú quieras para ganar el dinero, por favor, este video lo hago con todo cariño, no sé si a alguien le falta el respeto o se vaya a enojar, porque anda poniendo nombres y anda diciendo nombres, y como yo saqué la campanita, pues capaz que sale eso, pero quiero aclarar, que es porque yo estoy denunciando y no se puede hacer eso, allá y tu conciencia, por eso di no a la simonía, te invito a que leas y abras tu Biblia y aprendas, rosarios carísimos que te dan, para qué, que están exorcizados, eso no es ni de chiste, tenemos que respetar lo sagrado, se han olvidado todos esos respetos, y no critico ni juzgo a nadie, pero denuncio, hermanos, despertad, eso no está bien, y también por sentido común, ya no metamos a Dios y no lo quieres meter, por sentido común, no debemos hacer eso, con las cosas de Dios, menos donde vas a encontrar las lágrimas de la Santísima Virgen, por favor, pero allá tú y Dios, bendiciones y despertad, que es tiempo, chao.